Un corto de saludo para todos los televidentes del canal Filadelfia Televisión un programa más del café de la tarde antes de presentar la invitada quiero saludar a toda la gente linda que nos ve a través de las redes sociales a través de Facebook, Youtube, Instagram un saludo muy especial a toda la gente linda que se encuentra lejos desde acá un abrazo gigante desde Filadelfia Caldas Asociación Cívica Antena Parabólica Canal Filadelfia Televisión la invitada de hoy ella es Sandra Milena Toro Giraldo una persona inquieta y ya les voy a decir por qué digo que es una persona inquieta con un espíritu de servicio como lo fue alguien de su familia Bueno Sandrita muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien muchas gracias John y a usted por su invitación por quererme tener aquí en este programa y muy bien afortunadamente Me alegra bastante Bueno Sandrita para las personas que de pronto no te conocen vamos a contarles a ellos quién es Sandra Milena Toro Giraldo dónde naciste quiénes son tus padres cuéntanos qué queremos saber de ti Bueno yo soy yo nací en Neira nací en Neira Caldas pero fue solo de nacimiento porque toda mi vida ha sido de Filadelfia Perdón yo hubiese jurado que tú eras filadelfeña No, no ¿Verdad? Yo nací en Neira por cuestiones de nacimiento porque pues mi mamá tenía problemas en el parto pero entonces yo nací en Neira pero siempre he vivido en una vereda de una vereda linda de Filadelfia como es la guaita pequeña Sí he vivido en una misma casa toda la vida Maravilloso tú has tenido esa fortuna Sí la casa de mis abuelos de mis padres de todo toda la vida mis padres fueron Fanny Giraldo Castaño y Asdrúbal Toro Londoño Grandes personas discúlpame que te interrumpa unas personas grandísimas y un corazón enorme de un sentido de humanidad único mejor dicho Sandra se queda uno cortito al expresar adjetivos acerca de estas personas pero tan jóvenes que se fueron ¿no? Sí desafortunadamente pues especialmente mi mamá mi mamá se fue de una edad de 45 años muy joven ya mi papá sí fue pues tuvo más tiempo pero bueno afortunadamente los disfrutamos al máximo y la vida sigue Total háblame de tus hermanos mis hermanos son dos hermanos se llama mi hermana se llama Diana mi hermano Mauricio ellos se encuentran en Bogotá trabajando muy juiciosos somos una familia muy unida tengo un hijo tengo la fortuna de tener un hijo también en este momento está en Bogotá estudiando en la universidad y también es muy buen hijo gracias a Dios entonces sí yo llevo una vida tranquila gracias a Dios muy feliz en mi casa en el campo que es lo que pues yo valoro todos los días qué delicia desde acá desde los estudios de Filadelfia Televisión estamos enviando un saludo muy especial para Mauricio para Dianita para ustedes un saludo fraterno desde acá desde Filadelfia Caldas y mis mejores recuerdos háblanos tu hijo ¿cómo se llama? Carlos Esteban Ramírez Toro Carlos Esteban para ti también un saludo muy especial y que la gran fuerza universal siempre provea para ustedes lo mejor bueno Sandra cuéntanos háblame un poquito de una abuelita que tú tuviste sería abuela doña Adela sí sí mi abuela Adela ella llegó a la casa donde vivimos actualmente con un hijo allí nacieron ocho hijos de esos ocho hijos salieron todos salieron de esos nueve hijos ella llegó con uno de esos nueve hijos salieron ocho a buscar su vida todos el único que no salió fue mi padre mi padre toda la vida estuvo allí en la casa en la finca al frente de la finca y él pues allí nació creció y murió y también hacía parte de estas personas inquietas que pertenecen a ciertos a ciertos grupos donde se vela por la comunidad él pertenecía también a la junta de acción comunal de allá mi papá su papá sí mi papá también él perteneció a todos a la vereda y bueno siempre hemos sido una familia de de mucha socialización eso veo Sandrita coméntame por favor y háblame y demos un saludo muy especial para tus tíos para los hermanos de tu papá y también de tu mamá por favor porque tengo afectos muy grandes hacia ellos porque somos de la misma vereda si no muy bien la relación entre de todos mis tíos pues por parte de mi papá ya gran parte también se han ido solo en este momento quedan tres tíos que dos en Manizales uno en Bogotá y por parte de mi mamá pues sí hay más tíos que ellos viven también en la vereda porque pues mi mamá también de ahí de la vereda y muy bien llevamos una relación muy bien todos muy unidos con la familia los primos sí afortunadamente por todos los lados hemos tenido una familia muy linda gracias a Dios un saludo muy especial para la familia Toro Giraldo para todos ellos mis mejores recuerdos bueno Sandra cuéntame entonces me llama mucho la atención porque te veo inquieta con el tema de la veeduría tú eres veedora de la S Hospital San Bernardo yo soy veedora en salud en salud o sea en general a nivel del municipio yo tuve esta inquietud porque yo comencé primero por la asociación de usuarios del hospital yo soy la secretaria de la asociación de usuarios y me gustó pues ya después hicieron una convocatoria como pues se hace un veedor entonces ellos viéndome allí que yo soy una persona inquieta que participo todo eso entonces me invitaron a una a una reunión para hacer la convocatoria de los veedores y entonces allí me eligieron como veedora en este momento somos dos veedores en salud en el municipio que es don Héctor Morales y mi persona y y entonces aquí estamos con con muchas ganas de 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 estar por la gente de velar por la gente esa bandera todo por la comunidad te hago una pregunta son dos veedores yo solamente en la en las rendiciones de cuentas yo voy o en si en rendiciones de cuentas y te veo solamente a ti no veo el otro señor de pronto no es muy visible ¿qué pasa con ello? pues ¿en qué? de pronto en las yo he ido me han invitado del hospital y agradezco mucho por las invitaciones pero es en la usted va a hacer las reuniones de asociación de usuarios no yo he ido es a las de la rendición de cuentas del hospital y siempre te veo a ti también veo a don Samuel Campiño también veo a este señor William no recuerdo quién es el padre William Giraldo sí pero a William Giraldo pero a este señor Héctor Morales no lo he visto pero sí él no fue como que ahora pero él pero es que ellos son de la asociación de usuarios entonces para esta rendición de cuentas del hospital se cita a la asociación de usuarios y también a la veeduría entonces don Héctor en ese día no pudo asistir pero él también asistió lo que pasa es que él pues de pronto él por su trabajo que él también tiene su fin claro todo eso a veces no puede asistir entonces ya yo comparto las ideas con él mantenemos muy muy cercanos él tiene él recoge sus problemas de la vereda también de las personas que se le acerquen a él porque también es un líder allá en su vereda y aquí en el pueblo también lo vemos muy activo con los con los cafeteros con el comité de cafeteros Sandra ¿qué hace un veedor? un veedor hace el oficio de nosotros es estar vigilando las 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 partes de prestadores de salud del municipio en este caso las EPS acá como la nueva EPS y con salud estar vigilando que si presten un buen servicio de que de que pues atiendan a quien todo lo que tenga que ver con salud de pronto no vaya a rayar por decir algo en corrupción ¿cierto? sí me parece que es una parte muy importante de las veedurías en las instituciones eso es lo que hacen ellos como veedores solamente en salud hay dos en nuestro municipio ¿cierto? ok ya también también estar pendiente del hospital de que el hospital si está fallando en alguna cosa por ejemplo qué pasa con las citas qué pasa con la atención que si hay algún problema que es la que de la atención de algún paciente bueno son muchas cosas y y a uno les llegan a uno les llegan las quejas a uno les llegan claro así como así sin uno tener que estar preguntar mucho porque pues la gente se va quejando ay vea que es que esto ya lo van conociendo uno en el en el pueblo ya se va dando a conocer de que la gente llega y le llega a uno con las inquietudes claro que sí bueno Sandra antes de que sigamos hablando hablando de las funciones de las veedurías cuéntame qué opinas de nuestro municipio de Filadelfia el municipio es un municipio muy lindo lindo contamos con el mejor clima del mundo porque uno cuando sale de acá uno se da cuenta de donde valora su su pueblo porque en unas partes es mucho calor es un exceso de calor impresionante que también es fuerte o en otras partes también es mucho frío bueno el clima la 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 cercanía hacia unas ciudades tan importantes como Manizales Medellín y que tenemos y que tenemos el 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 medio de transporte sí tenemos un medio de transporte gracias a Dios muy bueno las vías en este momento también están están buenas y pues según tengo entendido se van a mejorar mucho porque con esos proyectos que tienen para el mejoramiento de los lavaderos eso nos va a dar mucho ingreso al pueblo porque la gente va a tener más más accesibilidad al municipio tienes toda la razón y me acuerdo Sandra cuando éramos estabas tú más muy pequeñita me acuerdo que por esa falla de los lavaderos porque los lavaderos en sí era una veredita maravillosa con casitas yo me acuerdo de la casa de Toño Peña me acuerdo de la casa de la abuelita Livia Giraldo tu abuela era una cantidad de casitas ahí era una como una familia una familia entera pero en diferentes casas y era maravilloso sino que con la falla de los lavaderos empezó a bajar y ya tuvieron ustedes se corrieron hacia acá otras personas hicieron de la montaña hacia arriba hicieron sus casas pero de todas maneras ese pedacito allá como tal ese caserío ese caserío se terminó ¿cierto? cuéntanos quién es más conformado en ese caserío en todos los lavaderos porque cuando decimos lavaderos nos referimos ¿a qué Sandra? a esa oiga esa edificación tan hermosa y se desapareció sí que desafortunadamente se llegaron en en un movimiento de tierra y se perdió esa obra tan linda que había ahí de los lavaderos comunitarios esa obra de los lavaderos comunitarios existió hace otra hora ¿cierto? muchísimo tiempo y yo me acuerdo cuando pasábamos hacia el pueblo que nos veníamos caminando a veces o a veces en carro yo me acuerdo que había una cantidad e incluso mi madre le tocó lavar ropa allí en esos lavaderos era un tanque grande y a los lados a los costados de ese tanque grande que había ahí fabricaron unos lavaderos y los lavaderos daban la vuelta a la estructura del tanque era como ¿cuántos lavaderos más o menos había? ¿te acuerdas? eran como seis lavaderos ¿cierto que sí? esa yo la tenía aquí pendiente eran como seis lavaderos y ahí se daban cita a las señoras en ciertas horas del día para lavar su ropa y también para contar de pronto sus anécdotas hablar quizá de sus maridos que estaban trabajando otros de pronto que no llegaron el sábado temprano porque se pusieron a tomar o sea lo que es la cultura nuestra que es por idiosincrasia toda la misma y era maravilloso ver como esas señoras porque algunas no tenían forma de lavar en sus casas ¿cierto? si no es que como que era que nos llegaba como el agua eso a las casas entonces ellas todas se reunían allí y compartían y mientras que ellas compartían nosotros los hijos nos íbamos a la manguita de encima a compartir también nosotros a jugar a compartir y a coger de pronto guayabas porque en el bar de arriba habían guayabas maravillosas la verdad que sí nos estamos refiriendo al paso que hay entre Philadelphia y Varsovia ese lado que llaman los lavaderos tan bonita esa estructura que había allí es más ahí se hizo una placa pero por los embates de la naturaleza se perdió sí hasta hasta mi tío en una época le hizo colocar un techo para conservar este monumento bendito sea Dios pero eso era muy lindo esa historia la juventud de nosotros fue muy linda todo este grupo de casas que había ahí era prácticamente una familia que ahí estaba mi abuela estaba mi tío mi tío Hernando con su familia ahí crecieron estaban los habían otros hermanos de mi mamá bueno era se acuerda de la familia de Doña Ana Muñoz Doña Ana sí sí me acuerdo de ellos de que están ahí también había una tienda en su casa cierto era una tienda que era lo que se vendía ahí nosotros veníamos de allá del otro lado a comprar al lado de acá estaba era Chila Doña Chila cuéntame una cosa Doña Chila hermana de tu mamá hermana de mi mamá ajá y Hernando hermano de mi papá eran dos hermanos con dos hermanas entonces por eso era una familia ahí y todo y pues esta gente ya después de esta de esto derrumbe ya ellos se fueron reubicados parte de ellos fueron reubicados acá en la parte de arriba de la escuela sí y ahorita pues existen parte de las casas porque eso también tuvo un problema pero ahí se están volviendo como a cuadrar ahí algunos están volviéndose a sus casas sí verdad sí ahí por ejemplo Luis Eduardo el tío sí él hizo su casa nueva porque a él se le cayó allá en la en el lo que se llama cómo es que se le denomina a ese pedacito donde está la escuela que se subía hacia arriba sí el camino donde uno subía donde doloritas por ese camino ahí están estos son los los damnificados sí y al lado derecho aquí yendo hacia allá ustedes estaban a mano izquierda y al lado derecho había una señora cielo borques cierto una casa aquí en la barranca era de doña cielo ella era borques o qué apellido era ella en qué parte al lado derecho aquí por ejemplo está la casa de doña chila al frente una casita que había al frente ah pero esa donde yo conocí era de flor antes de doña flor había otra señora que llamaba cielo creo que era cielo borques con su familia y ya después llegó doña cenelia a vivir ahí en ese ladito sí pero maravilloso lástima que ojalá que si en algún momento se pudiera estabilizar ese terreno como poder contar de pronto con la administración municipal en ese en el tiempo que toque para hacer un monumento para no de pronto no dejar pasar esas cosas tan lindas perdón que se tenían y que se hacen parte de nuestra historia Sandra sí esas historias bueno eso hablando acerca de de Filadelfia cierto pero ahorita nos vamos a centrar en hablar acerca del papel que desempeña Sandra en cuanto a la veeduría las personas de pronto los que la conocen saben qué hace ella pero los que no lo conocen en las que no la conocen las que lo que en contexto ella es veedora en salud de nuestro municipio de pronto alguna persona que tenga alguna inquietud de pronto algún interrogante puede hablar contigo o cuál sería esa ruta que le pueda ayudar claro sí yo afortunadamente pues he estado le he obtenido muchos conocimientos en cuestión así de salud como de de trámites por por la experiencia que yo he tenido porque pues con mi papá con mi mamá con mi tío y lo mío entonces claro yo por ejemplo ayudo mucho a las personas a pedir citas citas médicas en hospitales yo busco teléfonos por un lado o por el otro hago las llamadas y a veces la gente se me acerca vea tengo este problema no he podido conseguir esta cita por acá y yo le digo no venga yo le colaboro me acerco a la alcaldía niña necesito por favor necesito pedir esta cita como hago ustedes de pronto tienen el teléfono o de pronto si ustedes tienen una comunicación interna porque muchas veces hay citas que se piden es por correo electrónico entonces que es un poco difícil que es un poco difícil la verdad distinguió por ejemplo también vea es que no es que no me sale este proceso yo les digo bueno yo les digo bueno entonces vamos vamos a la personería vamos y y colocamos una tutela o por ejemplo yo tengo un caso de una persona que tiene pendiente un tenía pendiente un examen llevaba dos años esperando un examen que le hicieran entonces yo me puse pues y me puse a colaborarle hacerle el trámite ir a la EPS venga que pasa porque no se lo hacen a ver si están amables y se lo autorizan para tal lado y llamándolo colaborándolo se logró que se le hiciera el examen y ya vamos ahí en un proceso pendiente de una cirugía y ahí estoy con él que gran labor la verdad lo hable la labor la que tú haces en pro de la de la comunidad Sandra porque en realidad es muy difícil en ocasiones acceder a algunas citas médicas sí sí es muy difícil y pues afortunadamente hay un grupo en ahora en la alcaldía de niñas en el en el cuento de salud que muy son muy colaboradores la verdad que sí se entregan mucho también a la comunidad y ellas buscan por acá buscan por allí entonces eso eso lo motiva a uno a también a estar con la comunidad porque uno también tiene apoyo sí tiene apoyo entonces por parte del hospital también la niña de control interno también también me comentó que ella también está ayudando a pedir citas más que todo en San Isidro que San Isidro es una parte difícil de comunicarse uno con ellos también nos comunicó que ella también está ayudando entonces sí la cuestión de salud es saber uno primero no llegar a uno y entregarle las remisiones entregarle los papeles y meterlos al cajón el caso es llegar y ir y buscar por ejemplo recursos ir a la autoridad hacer autorizar y bueno pedir la cita o buscar un medio por donde uno ir pidiendo la cita porque pues entonces el proceso se va atrasando la enfermedad se va avanzando y usted sabe que las cosas ya avanzadas ya no sirven tienes toda la razón ese es el cuento entonces acá hay muchas formas de de uno de no encerrarse y de buscar formas de uno salir adelante de desembolverse en el cuento tienes razón entonces de todas formas la comunidad quiero que sepa que yo estoy para ayudarles yo soy muy visible en el pueblo y pues muchas personas les he colaborado y yo sigo ahí en el para eso ahí sigues con la bandera en la mano gracias Sandra por ser tan acusiosa Sandra ahorita nos estuviste contando a grandes rasgos de cómo te hiciste veedora cuéntanos entonces con detalles cómo fue que te inquietaste por pertenecer a la asociación de usuarios del hospital cómo fue esto cómo empezó sí bueno yo algún día tuve una queja sobre el hospital entonces como don Samuel Campiño es una persona que también ha sido líder y él llega pues a muchas partes y todo entonces como él por ser vecino de la vereda yo lo llamé le dije don Samuel vea tengo esta inquietud en el hospital usted todavía pertenece a la asociación de usuarios del hospital qué qué hacemos para para esto me dijo Sandra la invito a una reunión al hospital tenemos la reunión de la asociación para que usted misma coloque la inquietud y hable con la con la gerente y sí entonces ya yo fui a la reunión tuve tuve pasé la inquietud y entonces me dijeron Sandra la seguimos invitando si usted quiere seguir asistiendo a las reuniones y sí y yo seguí asistiendo porque yo tengo una cosa a mí me gusta mucho asistir a reuniones ¿verdad? sí me parece que es algo de resaltar porque a veces son aburridoras la verdad que hay personas que dicen yo no quiero pertenecer porque es que yo mantengo muy ocupada y esa reunión es larga pues eso son los argumentos de algunas personas yo admiro la persona que dice estoy pendiente y me gustan la verdad que debe haber personas como Sandra que son acuciosas que son irrestrictas en trabajar y hay que dejar algo muy claro sin ánimo de lucro ¿cierto Sandra? sí eso no solo servicio a la comunidad eso 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 es como claro porque es el amor de una hacia la comunidad porque a ver allí aprende uno muchas cosas en todas las reuniones que usted tenga usted aprende muchas cosas y entonces por ejemplo yo cuando estaba en el colegio con mi hijo yo estaba en la escuela de padres en la escuela de padres y eso me llamaba Sandra vea que hay una reunión y yo allí o allí asisto allí estoy y entonces yo mantenía también allí mi pendiente entonces yo no a mí me gusta como le digo a mí me gusta todos los días conocer más cosas aprender más cosas porque eso es importante para la vida de uno eres líder entonces sí entonces allí ya estando ya don Samuel me dijo Sandra usted quiere pertenecer a la asociación de usuarios me parece que es una persona que 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 tiene muchas ideas y yo bueno claro yo sí y entonces ahí ya en la asociación de usuarios ya me empezaron a conocer y ya después me invitaron a la elección de veedores ya hace aproximadamente año y medio estamos pertenezco aquí a la veeduría felicitaciones y gracias en nombre de toda la comunidad Sandra ¿cómo se elige un veedor? un veedor se elige primero por medio de se hace pues se convoca a una reunión sin el que quiera ir sin importar quién es sin importar no entonces se convoca a una reunión lógico pues mayor de edad sí sí ya después de esto ya se elige por democracia se eligen en este caso se eligieron dos personas se eligen dos personas ya después de esto ya con los documentos de identidad se hace una resolución por medio de la personería la personería es excelente pues de que rige las veedurías sí que rige las veedurías y ya ya hacen la resolución y ya queda uno como veedor escrito como veedor bueno Sandra de pronto para las personas que son veedoras la la empresa o el hospital San Bernardo de pronto les da a ustedes herramientas para que puedan desempeñar bien la labor de pronto da algunas capacitaciones qué sé yo sí sí nosotros nos capacitan por ejemplo a veces por el hospital o a veces también en la alcaldía o por personería ah que bien o sea que les dan las armas para que puedan trabajar la herramienta claro la herramienta para uno trabajar le dicen ustedes pueden hacer eso ustedes tienen el aval para hacer esto para ser veedor primero hay que hacer parte de la junta o no tiene nada no 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 es una persona normal eso sí que no pertenezca a un por ejemplo en este caso para ser veedor de un salud no puede pertenecer por ejemplo a la parte en salud que sea por ejemplo empleado público del hospital o algo tiene que ser alguien neutro sí 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 alguien normal pero que no no tiene pues como un requisito el único requisito es no ser empleado público del ente donde usted va a estar ok cuántas personas conforman la junta directiva la junta de usuarios perdón a la asociación de usuarios sí la asociación de usuarios la asociación de usuarios del hospital la conformamos somos seis personas en este momento ¿quiénes son ellas? ¿te acuerdas de ellas? ¿quiénes son la integrante? la integrante son don Samuel Campiño como presidente mi persona como secretaria está Josué Cardona como tesorero está Rigoberto Castro como fiscal está William William Giraldo como bueno y don Luciano está ¿qué? don Luciano también ¿cierto? don Luciano está recién integrado integrado y don Albeiro jurado ¿ustedes manejan dineros? ¿manejan qué? dineros pues porque veo que tienen un tesorero no, no se manejan dineros pero pues sí como que usted sabe que como toda junta debe tener todos sus integrantes pero dinero no manejamos solo es así a nivel del hospital ¿ustedes los de los veedores se reúnen cada cuánto? ¿ustedes las reuniones de ustedes como veedores se hacen siempre dentro de la institución o ustedes por fuera también se reúnen de pronto don Héctor y usted? sí pues nosotros como le digo nosotros nos reunimos cada que tenemos pronto un caso para estudiar para nosotros comentar decir vea él llega y me dice Sandra tengo este problema vea esta persona tiene este problema ¿cómo hacemos? ¿en qué le podemos ayudar? ¿cómo le podemos solucionar? entonces ya nosotros hablamos y ya entonces ya vamos acudimos en este caso por ejemplo la Secretaría de Salud y si no entonces vamos al personero y entonces ya tratamos de guiar a la persona por donde tiene que ser la ruta que tiene que a seguir claro ¿cuál es el paso a seguir? de pronto ustedes tienen una entidad que los que los rija a ustedes pues creo que sí ahorita me dijiste que la personería sí, sí la personería es la es la institución que rige todas las veedurías así por ejemplo tanto veeduría en salud como veeduría de discapacidad todo todas las veedurías son bajo la personería cuando ustedes de pronto tienen alguna queja de la comunidad ¿cuáles son las entidades que apoyan las veedurías? como le decía la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud como primera medida pues nosotros llegamos en este caso porque son cosas de salud llegamos a la Secretaría yo por ejemplo tengo un problema a ver qué pasó lo que está pasando por ejemplo con Cosalud con el problema de la entrega de los medicamentos entonces ya la gente empieza a decir o uno mismo se da cuenta porque uno mismo va a ir a reclamar sus medicamentos se demoran mucho la entrega entonces ya mismo acudimos a la Secretaría de Salud Erika ¿qué vamos a hacer con Cosalud? ¿qué hacemos? ¿mandamos un oficio? ¿mandamos un derecho de petición? ¿por qué es que tenemos este problema y pues la gente está sufriendo? y bueno y entonces ya uno ellos empiezan entonces ese es el apoyo de uno porque entonces ellos ya también lo guían a uno cuál es el paso a seguir qué hace entonces ella dice bueno mandemos un derecho de petición en nombre de la veeduría y ya es muy importante Sandra ¿cuántas entidades prestadoras de salud hay en el municipio por decir algo la nueva EPS ¿hay otras entidades acá? en este momento está la nueva EPS está Codo Salud y está Salud Total ¿cuál de esas tres entidades presentan más falencias en el momento de cumplir con sus deberes? en este momento está Codo Salud por el problema de la entrega de los medicamentos porque esta institución por ejemplo el medicamento de alto costo pues el POS lo entregan en el hospital en la farmacia del hospital pero el no POS ya tienen que solicitarlo a Medellín o a Pereira entonces la entrega de este medicamento al usuario es muy retardado entonces ese es el problema que en este momento contamos con Codo Salud bueno anteriormente teníamos un problema que había que reclamar las medicinas en otro municipio afortunadamente ya se pueden reclamar acá tú estabas dentro de la veeduría cuando teníamos de pronto esta falencia en el municipio sí a ver qué 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 pasa desde ahí también empezaron a darse en cuenta pues como en la parte de liderazgo mía cuando en la pandemia que tuvimos tanto problema con la con la nueva EPS para hacer las autorizaciones de los medicamentos de las procedimientos de todo esto que le tocaba a uno ir a Manizales hacer la autorización y pues se sabe que el inconveniente era súper para uno desplazarse y todo yo me acerqué a la secretaria a la secretaría de salud y les dije niñas qué hacemos con este con tantos problemas pues que que vea que para uno para estas autorizaciones la gente tiene muchos problemas porque uno esta parte virtual que le dan a uno estas opciones virtuales para uno hacer las autorizaciones es muy difícil pues bueno yo digo de pronto gente que tiene un estudio que sabe manejar un computador tiene un acceso a esto y de pronto lo hace pero las personas que no no todos manejan este trámite entonces yo les dije venga qué hacemos para que acá cuando eso solo había el punto de personas de cotizantes de la nueva EPS de cotizantes que eran los empleados las personas pensionadas pero mucho usuario aquí en la nueva EPS habíamos mucho usuario cotizante yo pienso que la gran mayoría somos subsidiados ¿cierto? sí pero como le digo cuando eso acá se prestaba la nueva EPS pero prestaban la parte de cotizantes que son los que tienen el seguro que son los empleados públicos las personas pensionadas y personas que pagan el seguro particular entonces cuando la pandemia solo teníamos pues ese servicio pero sí entonces el conveniente entonces yo les dije venga ¿qué hacemos para solicitar un asesor acá en el municipio? porque pues por la inconveniente y me dijeron no pues es que es muy difícil y yo le dije bueno ¿por qué no hacemos una solicitud por medio de firmas? yo recojo las firmas gracias porque yo pues yo cotizo la nueva EPS y sí me puse al frente a recoger firmas recogí aproximadamente 400 firmas wow maravilloso qué buena labor por medio por medio del hospital también me ayudaron bueno varias personas les dije colabore para esta causa y la gente me ayudó entonces ya fuimos las mandamos y nos respondieron que no que no habían suficientes usuarios en el municipio para un asesor entonces yo bueno esperemos entonces sigamos con el problema en esos días ya colocaron una niña que la colocaron a la oficina allí en la plaza que era la niña que manejaba la parte de subsidiado pero también a que nos colaboraran con las autorizaciones para los de cotizante pero era muy difícil porque a ella ella mandaba las autorizaciones a Marinsales por un correo y tocaba esperar ocho días a que le hicieran la respuesta entonces pues tampoco era como muy viable claro cuando ya llegó que se acabó Medimas y ya pasaron a la gente de Medimas para la nueva EPS subsidiado ahí mismo llegué yo y toqué la puerta y yo le dije bueno niñas ya tenemos suficientes usuarios de la nueva EPS en el municipio entonces es hora de que volvamos a solicitar el asesor porque es que aquí nos necesitamos urgente cuando claro se hizo ayuda y mandemos aquí tenemos las firmas de las personas de las solicitudes las que habíamos hecho la vez pasada y sí por medio de cuando eso estaba yo creo que ya ya estaba Erika porque Erika no sé si estaba Cristina Cristina la Secretaría de Salud sí o ya estaba Erika en todo caso se hizo la solicitud y ya empezamos a ya empezaron a decir vea que sí que entonces que va a colocar un asesor que ya tenemos que entonces que ya toca buscar ese el local bueno afortunado maravilloso gracias a Dios vino también una una persona de la nueva EPS aquí en el municipio tuvimos reunión con ella le planteamos los problemas que teníamos de la nueva EPS acá y bueno ya cuando ya llegó esto ya llegó entonces ya se empezó a presentar el problema con los medicamentos y con la farmacia de que la gente tenía que tenían que pagar una persona a Manizales o a Neira para que le trajeran los medicamentos o tenían que ir personalmente y de todas formas usted sabe que las personas del régimen subsidiado hay personas que son personas con muchos incómodos total vulnerables sobre todo económicos sí sí también el problema económico y personas pues ya de la tercera de aquellos mismos manejan su que reclaman sus medicamentos y les queda muy difícil el desplazamiento a otro municipio Sandra hablando acerca de esa gran labor que hiciste en nombre de toda la comunidad mil gracias en estos días voy a reclamar mi medicina para la hipertensión y me dice la chica de Disfarma que ese medicamento no lo hay yo le dije a la chica pero que es lo que está pasando pues con esta EPS porque la EPS tiene la obligación de dar los medicamentos y ella me dijo que era que no que no que no se podía que estaba agotado en el april de 5 miligramos y hasta ahora está agotado que que es lo que tú haces cuando alguna persona te comenta lo que yo te estoy diciendo o una o dos o tres personas te dicen lo mismo el mismo problema que sucede ahí y que se puede hacer bueno ahorita ahora se está presentando un inconveniente si con los medicamentos en la farmacia del agotamiento del desabastecimiento entonces yo me acerco allí a la farmacia y les pregunto a las niñas que pasa con este medicamento porque no lo están entregando que le comentan a uno y ellos nos dicen es que estás abastecido desde el laboratorio no lo están entregando entonces precisamente estaba hoy pensando de que esta semana me comentaron las niñas de que ahí tienen muchos pendientes tienen muchos pendientes porque hay medicamentos que quedan de forma pendiente y yo le dije ¿qué pasa? porque no los no pues no es que no lo no lo hay no lo están trayendo entonces estaba pensando en acercarme a la Secretaría de Salud comentarle a las niñas para que hagan y pues porque hagan el el trámite y se comuniquen con la nueva EPS a ver si cuál es el inconveniente si porque uno la averigüe en las farmacias y en las farmacias si la hay entonces ¿qué es lo que pasa? claro eso es lo que esa es la inquietud que yo también he tenido porque no porque ¿qué es lo que pasa? o sea se dicen que está agotada desde el laboratorio y entonces ¿por qué el laboratorio? porque se abastecen las partes donde la venden donde la comercian ¿cierto? claro ¿por qué a las EPS no se la dan? si es la EPS que no la está contratando o se las entregan a las farmacias y no se las entregan a las EPS entonces entonces sí tenías es que precisamente tenías inquietud hoy de acercarme a la oficina de salud porque la Secretaría de Salud solo es encargados también de estar pendientes de las farmacias entonces y está ocurriendo mucho este inconveniente de pronto muchas veces la gente después se acerca a las farmacias por ejemplo en Manizales o en Neira y allá sí ahí está el medicamento entonces uno les pregunta ¿por qué? lo que también es que allá como es una farmacia más grande hacen de pronto un pedido más grande y tienen en reserva y acá la farmacia pues es más pequeña pero a pesar de eso en la farmacia acá están entregando medicamentos de alto costo ya ya y pues es un buen servicio afortunadamente ok Sandra en el hospital de pronto está el servicio yo tengo una inquietud cuando hay una persona que de pronto no se puede dirigir al hospital y necesita exámenes de laboratorio el hospital como tal de pronto tiene el servicio de que van del hospital a la casa a practicarle los exámenes a esta persona que de pronto no se puede mover que de pronto está en una cama y de pronto no tiene los recursos necesarios como para decir que la lleven en carro y la traigan otra vez en carro a la casa de pronto ese servicio se podría acceder a ese servicio desde la ese hospital San Bernardo pues nosotros en las reuniones lo hemos planteado hemos planteado sino que nos dicen es que ellas como ellos tienen como un seguro de que de que solo les cubren los accidentes dentro del hospital entonces si a ellos les pasa algo en ese desplazamiento entonces ya ellos tienen un problema ah ok ya entiendo si entonces por eso ellos no pueden prestar este servicio de que nosotros si lo hemos planteado en las reuniones que si para prestar este servicio porque mucha gente no lo puede le queda el inconveniente pero no que no se puede hacer bueno como van a conocer ustedes como veedores de pronto las estrategias en salud acerca de campañas para mejorar X o Y situaciones dentro de los grupos sociales que tenemos en el municipio por decir algo ustedes la S Hospital San Bernardo va a hacer una campaña de vacunación por decir algo de VPH cierto pero ellos manejan de pronto sus redes sociales pero para las personas que no tienen redes sociales como llega esa información a estas personas para que estén enteradas de que tal día se va a hacer una vacunación para después decir no fue que nosotros no nos dimos cuenta entonces como hace el Hospital San Bernardo para que esa información llegue a toda clase de de la comunidad de la comunidad pues en este momento tienen las redes sociales las comunicaciones las redes sociales y también lo que son papelería lo que son afiches que ellos colocan esa es la propaganda la propaganda o la forma de comunicación en este momento sería muy importante que de pronto de cuenta tuya le hagas el llamado a la este Hospital San Bernardo en cabeza de la doctora Claudia Esperanza que es la gerente que Claudia Esperanza Díaz que es una persona muy acuciosa y restricta para que de pronto el hospital tenga en cuenta más en cuenta el canal este canal Filadelfia Televisión que es un medio de comunicación importante para que la comunidad se dé cuenta y que de pronto tengan de pronto una una relación un poco más estrecha con con la comunidad a través del canal ajá claro si sería una buena opción de que hagan una una conexión claro que sí con ustedes para la para la comunicación sí porque claro yo también he pensado eso que la gente que no tiene redes sociales por ejemplo ellos nos mandan nosotros los avisos por whatsapp entonces nosotros con la familia nosotros tenemos grupos familiares o con los líderes de las juntas de acción comunal tratamos de pasarle el aviso para que ellos tomen esto por ejemplo ahora tengo una inquietud esta semana que tuvimos la reunión de la asociación de usuarios nos pasaron el comunicado de que para pedir las citas está ya habilitaron también el whatsapp del número que tienen en este momento para hacerla por ejemplo hay un número para llamar a pedir las citas que este número trabaja de 8 de la mañana a 9 de la mañana y también habilitaron el whatsapp entonces también se puede pedir la cita por medio de whatsapp la niña por ejemplo no le va a contestar ahí mismo pero ella si le contesta ah ya cuando ya ella termine de pronto lo que tiene que hacer lo que pronto las llamadas que estén ahí entonces ella si le contesta entonces también es una alternativa para pedir las citas porque pues a veces han habido muchos inconvenientes y es una de las quejas más recurrentes creo yo que se tiene desde el hospital San Bernardo con la solicitud de las citas si entonces ese es un comunicado pues importante que pasó también quería decirles de que en este momento se está aplicando la vacuna de la influenza ah que importante para las personas mayores de 50 años en adelante y también están aplicando la quinta dosis para el del COVID ¿por qué? porque ahí en este momento hay un pico nuevo rebrote si hay nuevo rebrote de COVID entonces vino la la moderna para el COVID entonces para las personas que quieran acceder a este sino que se acerquen a la parte de de allí de enfermería y allí se la están aplicando además la unidad móvil del hospital San Bernardo la en ocasiones la llevan hasta acá hasta el parque de Bolívar y ahí también están haciendo sí ellos la unidad móvil se está desplazando por muchas partes están en el parque ya va a los barrios están nada más estas semanas se desplazan hacia Balmoral hacia la vereda de Balmoral a prestar también todos los servicios entonces están se están desplazando constantemente están utilizando muy bien esta unidad móvil y muchas campañas que hacen prestan el servicio de odontología de médico de vacunación bueno es muy importante Sandra ¿qué periodo tienen las veedurías dentro de una institución? ¿cuánto tiempo? dos años dos años ya después de dos años ya hacen la reelección de veedurías hacen la reelección o el cambio de veeduría ya hacen pues nueva convocatoria ¿te lanzarías a la reelección? sí me lanzaría ya ya dependes de la comunidad ¿qué piensa? ok hablando entonces Sandra acerca de de la reelección que de pronto hay una una persona que siempre está luchando por la la comunidad más vulnerable que ella es Sandra Toro Giraldo esta reelección no se hace a nivel público ¿cierto? se hace a nivel institucional desde el hospital no no sé yo creo que porque es la primera vez que estoy en la en la veeduría entonces no sé cómo se haría pero pues tocaría yo creo que toca es convocar nuevamente la comunidad y ya como eso es democrático claro entonces ya hacer mirar si se reeligen si me reeligen o no reeligen los mismos veedores o se hace un cambio de deveduría que de pronto alguien más quiera integrar esta reelección claro que sí pero aquí tenemos una buena una buena representante de nosotros en salud que es Sandra Milena Toro Giraldo una persona que trabaja abrazo partido y hay que ver algo muy especial y es un valor agregado ella no vive acá en el área urbana ella vive en el área rural y desde ya ella se desplaza aquí a las reuniones dice que le encanta que le fascina Sandra muchísimas gracias por tu labor sin ánimo de lucro como decimos pero ella es una líder tiene servicio tiene ese espíritu de servicio a la comunidad esperamos Sandra que te vaya muy bien y que Dios bendiga siempre en tu camino y en la de tus seres queridos y muchas gracias por haber venido hoy a comentarnos qué es lo que haces tú dentro de la veeduría en el hospital muchas gracias también quería una última cosita quería un comunicado de decirle a las personas que tienen en este momento de pronto tratamiento con Famedic que es la IPS prestadora del régimen subsidiado que ya no hay contrato con ellos entonces que de pronto tengan una cita pendiente con ellos que mucha gente que no que estoy esperando que me llamen o que tengan una autorización para allí que se acerquen a la oficina de la nueva IPS y allí le hagan el cambio porque ya la IPS no tiene contrato con Famedic entonces para que hagan que no vayan a perder pues todo este tiempo entonces para que hagan este cambio muchísimas gracias a ti Sandra por venir por ser tan acusiosa Dios te bendiga mucho como te dije ahorita y esperamos que esta no sea la primera vez que vienes aquí al café de la tarde te esperamos nuevamente muchas gracias a ustedes por su invitación que estén muy bien termines de pasar un rato bien agradable chao 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 chau